y los consumidores mejor formados y más exigentes. Por ejemplo, buscan siempre eliminar a intermediarios tales como agentes de seguro, buscando ahorrar dinero al comprar directamente de la empresa matriz de seguros. Esto significa también que se resisten a dejar toda la toma de decisiones a los llamados expertos, aún en áreas técnicas como las finanzas y medicina. Más bien, prefieren ser socios iguales, bien informados al decidir sobre cualquier curso de acción. Una de las maneras en que los boomers han venido navegando a través del complejo ambiente del siglo XXI es con el uso de tecnología. Aunque su generación no nació propiamente en un mundo de alta tecnología, como fue el caso de los jóvenes de hoy, de todas maneras se han adaptado a ella rápidamente. La mayoría utilizan computadoras en Internet. Muchos pudieran describirse como fanáticos de nuevos productos electrónicos, buscando comprar la última innovación tecnológica aún antes de habersele perfeccionado. Más y más depende del Internet y de los satélites para comunicarse con otras personas, para manejar información en el trabajo y en el hogar y para realizar compras. No crecieron con las computadoras, pero sí convivieron con una tecnología igualmente influyente del siglo XXI, La televisión, aunque muchos de los programas que ofrece la televisión no son muy inteligentes, un buen número sí es de tipo educativo. El deseo de los baby boomers de aprender más sobre el mundo y de asegurar que sus hijos también lo hagan, ha impulsado el incremento en programación cultural a través de la televisión. Este gran medio masivo ha llevado la realidad del mundo a sus hogares, familiarizándolos con realidades y eventos que han en buena medida definido sus actitudes y perspectivas. Muchos boomers tienen una visión amplia del mundo, no solo por lo que ven en televisión y leen, sino por su experiencia personal. Esta generación es la que más ha viajado en comparación con los demás grupos de edad, ya sea para negocios, placer o ambos. Los boomers siguen viajando cada vez más. Los viajes o traslados internacionales han venido aumentando a nivel mundial. Aunque Europa fue alguna vez el destino turístico más importante para viajeros de Estados Unidos, por ejemplo, ahora viajan en cada vez mayor número hacia América Latina y Asia. Una motivación de ellos en este caso ha sido el reconectarse con sus propias raíces culturales. La diversidad racial y étnica es cada vez mayor entre los boomers que entre los americanos más viejos, mientras que el 84% de las personas en Estados Unidos de 65 años o más es de origen europeo. Entre los boomers, esta cifra baja a 75%. El 10% de los boomers son de origen latino y el 11% afroamericanos. El 11% de los boomers más viejos, así como el 12% de la mitad más joven de esta generación, son nacidos fuera de Estados Unidos. Aunque algunos boomers son multilingües, especialmente aquellos que son de familias inmigrantes de primera o segunda generación, la mayoría no lo son. Con el predominio del idioma inglés en la comunidad de negocios internacionales, los boomers generalmente logran lo que necesitan con su propio idioma y el inglés. Pero existen desventajas con este uso preponderante del inglés y muchos boomers están conscientes de ello. La industria editorial ha descubierto este problema también y están invirtiendo grandes sumas de dinero, vendiéndoles a los boomers materiales y medios para aprender otros idiomas. Pero es poco probable que esta generación se haga más multilingüe a nivel mundial. La globalización hace más probable que los hijos de esa generación tomen esta oportunidad. Aunque no hablan otros idiomas, los boomers, por todo el mundo, son un elemento clave de la creciente tendencia a la interdependencia. Entienden la necesidad de conectarse con personas de otros países, tanto a nivel personal como profesional. La mayoría de la generación de la posguerra alrededor del mundo creció durante una era de creciente comunicación a través de fronteras nacionales. La televisión les trajo otras culturas a sus hogares. Los automóviles y aviones les permitieron viajar más lejos en un día que lo que sus abuelos hubieran podido en un mes. El uso del servicio telefónico les trajo una conexión personal que transmitía información instantáneamente, en lugar de tener que esperar, recibir y enviar cartas por correo. Todas estas nuevas tecnologías en efecto han comprimido el mundo, mientras que las generaciones anteriores algunas veces batallaron en entender cómo encajaban en este planeta más pequeño. Los boomers, por todo el mundo rápidamente, han aprovechado las muchas oportunidades que esta fascinante realidad nos presenta ahora a todos. Como ya mencioné, los baby boomers han tenido muchas oportunidades para viajar, pero tenderán a viajar más en los años venideros, ya que la composición de sus hogares empieza a cambiar. Hoy en día, más de tres cuartas partes de los baby boomers son jefes de familia. El 60% en hogares con parejas casadas, aunque la proporción que tienen hijos varía de país a país. Casi una cuarta parte de los boomers más jóvenes tienen niños en casa, pero entre los boomers más viejos, solo el 9% tienen hijos menores de 18 años todavía viviendo en casa. A medida que más boomers lleguen a la etapa de su vida en que los hijos hayan madurado, su creciente libertad les permitirá hacer muchas cosas que han venido posponiendo de atrás. No solo viajarán más, sino que muchos participarán más activamente dentro de sus comunidades, crearán nuevas empresas o regresarán a la escuela. En muchos aspectos, estos serán los mejores años de sus vidas, ya que no solo tendrán más flexibilidad para realizar lo que les gusta, sino también más recursos económicos para apoyar sus pasatiempos e intereses. Sin embargo, muchos boomers en países industrializados tendrán que realizar estas nuevas actividades solos, ya sea por divorcios o fallecimiento de la pareja. Actualmente, el 12% de los hombres boomers y el 9% de las mujeres viven solos, pero un porcentaje considerablemente mayor de adultos mayores también viven solos. Entre las personas de 75 años o más, el 22% de los hombres y el 53% de las mujeres viven solos. Dado el carácter independiente de los boomers, el porcentaje de los que viven solos en años venideros sobrepasará el de los adultos mayores actuales. Una cosa que no cambiará a medida que los boomers envejecen es la intensidad de atención que seguirán atrayendo. Desde que nació esta generación, baby boomers, han sido el foco de atención de la sociedad. No obstante, ha sido frecuentemente mal entendida. Por esto, quisiera tomarme unos minutos ahora para hablarles sobre la personalidad de la generación baby boom. La primera generación de la posguerra, de hecho, nació en una época de nuevo optimismo y expansión económica internacional. Fueron creados en general por madres jóvenes dedicadas al hogar para ser más independientes y sentir la seguridad de poder controlar sus propios destinos. Durante los años 60, esta manera de formarlos produjo el movimiento de la cultura de los rebeldes y la anti-autoridad. En los años 80, se tradujo en un sentido de materialismo de cómo poder hacerse rico rápidamente. Y en los 90, el individualismo de los boomers se hizo aparente con el resurgimiento de su espíritu de emprendedores. El movimiento de autosuficiencia y la aparición del llamado espiritualismo de la nueva era, hoy en día, los boomers están redefiniéndose los enlaces de la edad intermedia, rehusándose a dejar por un lado su apariencia de jóvenes y aceptar su inevitable envejecimiento. Una de las verdades más importantes sobre los boomers es el hecho de que todavía representan un mercado de jóvenes en sus años de adolescentes y jóvenes menores de 30. Hace más de tres décadas, los boomers crearon el fascinante mercado de consumo de jóvenes. A medida que han avanzado en edad hacia los 40 y 50, millones de boomers, amantes de la diversión y de sus preferencias de siempre, han venido confirmando que el ser joven, al final de cuentas, es un estado mental y no una etapa biológica de la vida. La mayoría de los boomers todavía son alegres y se rehúsan a adoptar las actitudes y estilos de vida más conservadores de sus padres. Mientras que estos últimos han envejecido con orgullo, los hombres y mujeres boomers buscan comprar productos que eliminen o escondan las arrugas. El envejecer antes significó el hacerse de automóviles más grandes y conservadores, pero muchos boomers ahora están regresando a los autos convertibles y a las motocicletas. Cuando salen de vacaciones, en lugar de contemplar los paisajes a través de las ventanas de un autobús, los boomers se trasladan en sus propios vehículos o a pie buscando nuevas aventuras. La generación baby boomer busca envejecer en buena salud, aunque últimamente han hecho un poco más flexible su tradicional rígida conciencia en estado en este sentido. A medida que la esperanza de la vida aumenta, ellos no quisieran vivir más años si es que los van a pasar en estado físico precario. Sin embargo, la diferencia entre la tasa de mortalidad entre hombres y mujeres no ha cambiado sustancialmente, lo que significa que muchas mujeres boomers vivirán más que sus esposos. De hecho, las mujeres boomers ya superan el número a los hombres. Tenemos ahora 96 hombres por cada 100 mujeres con edades entre 35 y 54. A medida que la generación baby boom ha incorporado sus actitudes y valores de joven a su edad madura, ha venido cambiando la manera en que la sociedad en general ve el proceso de envejecimiento. En lugar de llegar eventualmente a una edad de adulto mayor tranquila, esta generación continuará siendo una gran fuerza en los mercados de consumo, en el ámbito político y en la sociedad en general en las décadas venideras. Para terminar, quisiera proponerles algunas sugerencias de cómo aplicar algunas de las cosas que he presentado aquí dentro de sus propias realidades. Los invito a que investiguen primero la estructura de edades de la población donde usted vive. ¿Existen generaciones pequeñas y grandes? ¿Están aumentando el número de personas viejas como es el caso de la mayoría de los países del mundo? ¿Están teniendo menos o más hijos las mujeres? Aún si su población es relativamente uniforme ahora, eventualmente habrá alguna otra ola de bebés o baby boom, como cómo reaccionarían las empresas, instituciones educativas y gobierno cuando esto ocurra en su comunidad. Otro aspecto que deben estudiar es el cómo interactúan en su ambiente de trabajo los trabajadores de edad intermedia con los más jóvenes. ¿Qué conflictos existen por esta dinámica intergeneracional dentro de su ambiente cultural? ¿Existe sentimiento generalizado entre los trabajadores jóvenes que sus ideas no son tomadas seriamente? ¿Sienten los directivos más viejos que no se les da el respeto que merecen por sus años de experiencia? ¿Cómo se puede conciliar esto con los trabajadores? ¿Cómo pudieran las organizaciones productivas de su región tomar lo mejor de los viejos y jóvenes para crear un ambiente de trabajo más competitivo? Entendiendo el impacto de la generación baby boom en la educación, empresa y gobierno en general, usted estará mejor preparado para confrontar estos asuntos en su propio país. Muchas gracias. Empecemos ahora con la primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de dar cabida a la mayor cantidad de llamadas. Por lo tanto, les pedimos que hagan una pregunta por cada llamada y que sea lo más breve. Pueden llamar directamente al estudio, a los números de teléfono o al número de fax que aparecen en la pantalla y les recordamos alejarse del monitor para evitar las interferencias de sonido. La primera llamada nos llega de la Federación Nacional de Comerciantes, Medellín. Adelante, Fenalco. Colombia. Muchas gracias. Buenos días. Nuestra pregunta es la siguiente. La actual situación del mundo se caracteriza por vivir más en función de tener que de ser. Debido a ello, existe la violencia, caos, corrupción, etc. ¿Qué responsabilidad debe asumir la generación bebé frente a este estado de cosas? Muchas gracias. Esa es una pregunta excelente. Susan, a ver si nos puedes ayudar. Si pudiera reformular un poco esa pregunta, la pregunta es, ¿vivimos más para las cosas materiales que para los valores y cosas no materiales? y estoy muy de acuerdo. Creo que son temas que impactan porque aumentan la probabilidad de la violencia, porque nos cambian nuestros sistemas de valores y en muchas formas. La generación de los baby boomers tiene en parte responsabilidad por el materialismo que se ha apropiado de nuestra cultura. Sin embargo, yo me resisto a esa idea de responsabilizarlos y culparlos totalmente por el problema. Pienso que todas las generaciones tienen parte de la responsabilidad y le toca, le corresponde a la generación de posguerra tratar de aportar valores más espirituales y de comunidad en la cultura. Y creo que a medida que van envejeciendo, que van madurando, va a ocurrir esto porque a medida que nosotros ya vamos creciendo en edad, nos volvemos más sabios y buscamos cosas más espirituales que las cosas materiales. Y vamos a ver entonces esos cambios. La segunda pregunta nos llega de México. Adelante México. Sí, habla el ingeniero Martín Mejía. La pregunta es, ¿cómo podremos utilizar nosotros los conocimientos de estas generaciones de personas en las instituciones de educación superior? Tomemos esto desde el punto de vista de la consultoría. ¿Cómo diría usted que tenemos que aprovechar esto, Charles? Una de las formas sería invitando a la gente al aula. Yo lo he hecho como voluntario un par de veces. Una vez al año, probablemente lo debería hacer más frecuentemente. A personas de todo tipo de vida, pues, llegan invitados y toman preguntas y respuestas y responden. Yo diría que mi generación estaría muy gustosa de hacer esto si se les pidiera con más frecuencia. Estoy de acuerdo. Me gustaría ver esto no solamente a nivel de universidad, sino también a nivel de escuela primaria secundaria. Cuando los niños están todavía pequeños, si ellos pueden conversar con profesionales que vengan al aula para conversar con ellos, sobre todo, es muy beneficioso. Yo cuando hablo con los niños gano más de lo que ellos ganan, creo. Y uno aprende mucho cuando está con ellos. Y también, en lugar de traer a la gente al aula, también el aula debe llegar al mundo. Podríamos hacer un intercambio para que ellos vean el escenario real de las cosas. Esta pregunta nos llega de Panamá. Adelante, Panamá. Muy buenos días. Le hablamos desde Panamá, corazón del mundo, puente del universo. El tema, generación BB, baby boomers, estrechamente ligado con la generación A, adulta, la inquietud que tenemos desde países en vía de desarrollo, como lo es Panamá, en Centroamérica, es el concepto de jubilación. Sabemos, es un derecho, pero vemos la parte humana estrechamente ligada a la parte económica. El Estado como nación exige que estas políticas sean implementadas, pero de forma poco humana. Y el potencial, el conocimiento de los individuos se ve reducido ante esta gran dinámica de participación global. El recurso humano jubilado vemos que es un potencial y no se prevén estos cambios. ¿Qué políticas ustedes pudieran recomendar a las naciones en vía de desarrollo ante el Estado y ante las empresas privadas para reconocer este valor en conocimiento para el bienestar de las políticas de los países desarrollados? Gracias. ¿Cómo podemos retener entonces la experiencia intelectual y el capital de esos grupos para beneficio de los países? Este es un tema en el que muchas personas tienen que enfrentar porque si esta gran generación de posguerra tuviera que jubilarse todos al llegar a la época en que ya pueden jubilarse que tienen la edad realmente quebrarían el sistema de caja de pensiones y de jubilación. Obviamente la suerte es que muchos han anunciado que van a seguir trabajando aún pasada a la época de la edad de la jubilación. En Estados Unidos se están creando incentivos para que las entes ya mayores se queden en la fuerza laboral, es decir, entre la población activa o que vuelvan a trabajar y entonces habría que cambiar esas cosas y dar ese tipo de incentivos, por ejemplo, dejar que sigan cobrando algo de la jubilación pero al mismo tiempo darles incentivos para que vuelvan al trabajo y a las empresas darles incentivos para que puedan contratar este tipo de personal o que puedan trabajar a tiempo parcial porque todas las empresas también pueden necesitar emplear este sector y ver cómo pueden hacer que en la política pública se incentive a las organizaciones del sector público y privado a dar incentivos también y que quieran emplear a los baby boomers y lo interesante es que esta generación va a querer seguir trabajando de tal manera que si les damos algún tipo de planes atractivos los vamos a poder retener y vamos a poder lograr conservar esa riqueza me parece a mí que así era que el trabajador mientras más viejo era era el que le tocaba enseñar a los más jóvenes y en Estados Unidos eso se desmanteló por algún motivo Habana Cuba adelante buenos días a todos nuestra pregunta desde Simatel dice los cambios generacionales tienden a ser diferentes según el país por los acontecimientos sociales que lo definen e identifican nuestra pregunta concreta es esta ola de baby boomers después de la segunda guerra mundial en Estados Unidos se considera algo único o se puede considerar como una modificación genérica en otros países con esta intensidad mayor o menor y nuestra pregunta es si ustedes tendrían los datos que puedan confirmar esta información tomada a partir de organizaciones internacionales como la ONU o EAA etcétera que pueda dar respuesta si esto fue solo en Estados Unidos o si se ha manifestado en otros países del área muchas gracias la pregunta es interesantísima le voy a pedir a Susan que nos hable sobre los fenómenos el fenómeno de los baby boomers y cómo obtener los datos estadísticos porque Estados Unidos no es único en este caso esta es una pregunta excelente hay dos cosas el número de personas en Estados Unidos por supuesto es muy grande y en Estados Unidos especialmente y ellos tienen sus características que configuran el sistema norteamericano Estados Unidos y es la primera generación de posguerra después de la segunda guerra mundial ellos son así porque ha habido muchos cambios tecnológicos el proceso de globalización todas estas cosas han ocurrido en la segunda mitad del siglo XX y eso es lo que los ha configurado lo que los ha hecho así y eso por supuesto es universal no es solamente en Estados Unidos tal vez la intensidad el grado puede ser mayor o menor de un país a otro pero es este mismo esta misma generación posguerra en cada uno de nuestros países en cada uno de los países del mundo y en sus países tienen ustedes que ver cuáles son los ciclos generacionales si son generaciones mayores o menores y qué impactos han tenido en su sociedad en particular las Naciones Unidas si tiene una serie de estadísticas poblacionales algunas de ellas por edad ustedes también pueden hacer sus propios estudios haciendo muestreos con un gran número de personas y ver cuál es la estructura familiar de esas personas y cómo se conforman a este cómo se comparan con el baby boomer la generación en Estados Unidos de la posguerra y también pueden ustedes solicitar a los organismos internacionales que les den esos datos para hacer las comparaciones ahora vamos a la Dirección General de Educación Tecnológica México adelante por favor México buenos días nuestra pregunta es hay una mayor competencia para obtener empleo entre la generación baby boomer y generaciones más jóvenes que tendría que cambiar los baby boomer para revertir este fenómeno gracias Charles tú estás trabajando con organizaciones y haciendo planes de negocios cómo lo abordarías esto es un tema en California que entendemos la cultura de los jóvenes es decir he leído un artículo recientemente por el demógrafo un demógrafo que sugería que conforme vamos envejeciendo en nuestra economía no va a haber suficientes jóvenes para avionar las vacantes que siempre han tenido disponibles y puede haber alguna discriminación por edad que los empleadores los patronos tendrán que ver que tendrían que replantearse la forma en que operan para buscar qué tipo de personal van a utilizar y este conocimiento creo que siempre habrá competencia entre las generaciones más jóvenes y más viejas pero eso puede ser muy bueno no pienso que valga la pena poner a la gente en contra el uno del otro pero sabiendo que hay una atención sana esto entonces nos permite observar ambas culturas ver las estructuras y ver qué es lo que ellos valorizan y necesitan en cada uno de los puestos y a las distintas alturas del campeonato de la vida otra pregunta fantástica muchas gracias ahora nos vamos a Baja California Sur La Paz adelante México buenos días buenos días quisiera preguntar qué impacto se podría esperar en el futuro al generarse un cambio en la estructura poblacional de los baby boom y qué consecuencias adaptativas se podrían dar con ellos me pregunto si realmente se trata de el envejecimiento de la generación de posguerra Susan dice que parece que haber entendido el tema de la estructura de la edad de la población de las edades poblacionales creo que hay que conocerlo y estas estructuras a veces se abaten como que se van allanando un poco y hacia eso vamos nosotros en Estados Unidos vamos a tener un poco menos de conflicto porque esto ocurre conforme se va suavizando la curva pero creo que no es algo que vamos a dejar de observar es necesario observar el horizonte constantemente por los impactos nuevos los nuevos nacimientos los baby boomers la generación de posguerra se va a ir falleciendo por supuesto y está creciendo el número de nacimientos también porque ahora tenemos una base poblacional mucho más amplia verdad así que el impacto de los baby boomers va a ir reduciéndose conforme ellos van envejeciendo y falleciendo por supuesto no será enseguida no sé cómo es